Música Seguimos en Para Contarte Mejor Estamos en el aire Con todos los temas que hemos adelantado en el primer bloque Y como dije, anteriormente estamos con Maricel Seoli Nuestra psicóloga Y vamos a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con la violencia Y como los resabios que quedan en uno para después seguir Es un tema complejo, pero bueno ¿Qué tenemos que hacer después o qué podemos hacer o de qué nos podemos agarrar? ¿Qué herramientas tenemos para salir adelante después de haber sido víctima de violencia? El tema es saber qué hacer durante y después Porque durante uno, siempre que ve que la pareja no funciona Y que hay situaciones en donde se siente absolutamente subestimado por el otro Tiene que poder entender cuál es la causa por la cual el otro te subestima Y ver que si las razones no son lógicas Ya en el momento en el que uno lo siente así, buscar ayuda La violencia de género es algo que lamentablemente está hoy muy expuesto Lamentablemente digo por el hecho, pero no así por el hecho de exponerlo Porque creo que tiene que ser algo Es fundamental Exacto, algo de lo que tengamos noticia No quizás de la cuestión mórbida, pero sí de lo que sucede De cómo se da y de cuáles son las alternativas para salir adelante Ves pasada veía, bueno ayer creo, un video en donde muestran una violencia de género De una mujer hacia un varón Creo que quedarnos en el dramatismo de la escena No ayuda a poder resolver la conflictiva La conflictiva se resuelve desde la base, desde la información Desde el poder informar a los otros que nadie es producto de Que nadie puede sostener una relación que es producto de la violencia Que las personas no tenemos dueño, como hemos dicho muchas veces Y que esto se puede desandar Que alguien que es víctima de violencia psíquica o física Puede resolver esa situación a partir de detectar Y a partir de trabajar emocionalmente ese suceso Desde ya, hay circunstancias en las que la estructura de la persona El hecho de cómo es uno en sí mismo Hace que sea mucho más difícil desentenderse de esa situación traumática Que se vive frente al abuso Frente a las situaciones de violencia física o psíquica Si alguien es más vulnerable y menos fuerte Para poder sostener y salir adelante frente a una relación de esta naturaleza Le va a costar mucho más Máxime cuando no hay una red de sostén y de contención Además de lo que pueda buscar uno individualmente como trabajo terapéutico Porque no tiene elementos que lo sostengan Que lo vuelvan a ver Que le permitan verse a sí mismo como una persona íntegra Que no tiene por qué quedar sumida o subsumida en la relación con el otro Nosotros decíamos vez pasada que la persona que ejerce violencia Es una persona que es pobre en sí misma en cuanto a su contenido emocional Es una persona que no puede consigo Entonces necesita poseer al otro para sentir que el otro va a estar siempre a su lado Y la manera que consigue de hacerlo es maltratándolo A veces es violencia física y a veces es la psicológica Que la psicológica por lo general para quien la padece es más difícil de detectar Claro Sí, es como borroso el límite, ¿no? Sí, porque quizás lo que conduce a la violencia psíquica es el uso de la palabra El acto perverso de decir desde un lugar en donde logro que el otro se convenza De que lo que le estoy diciendo es real Entonces allí es donde la estima personal baja a tal punto Que creo lo que el otro dice Y al contrario de trabajar para fortalecerme Quedo sumida en la palabra o sumido en la palabra del otro Y me convenzo de que lo que dice es real Claro Entonces es mucho más difícil cuando se trata del ejercicio de la violencia psíquica Que una pareja pueda disolverse Disolverse en el sentido de poder Quien está padeciéndolo Fortalecerse Claro Fortalecerse y alejarse Tomar distancia de quien quiere poseerme Para sentirse seguro él ¿Cómo se hace para volver a empezar? Digo, no solo después de haber sido víctima Recientemente, digo, con una pareja Decís, bueno, me separo de esta persona porque te das cuenta que ejerció violencia Digo, si nos vamos más atrás ¿Cómo volvemos a empezar cuando nunca pudimos empezar? Ya que fuimos víctimas de violencia de chiquititos O víctimas de abuso de chiquititos Generalmente la persona adulta que viene sufriendo situaciones de abuso De violencia Es una persona que tiene una proyección de vida muy limitada No digo en cuanto a lo que es el tiempo vital Sino en cuanto a lo que es su proyección para poder salir adelante No obstante, no quiere decir que no se pueda El trabajo es muy arduo Hay que recurrir a trabajos individuales, etc. Trabajos grupales, en donde el fortalecimiento no solo te lo da Quien guía el grupo, sino tus compañeros, tus pares Hay que poder sentir que uno tiene que hurgar en sí mismo Y encontrar algo que le permita hacerse de su propio deseo Que no es el del otro, sino el de uno Construir el deseo Que la energía empiece a fluir hacia otro lugar En donde pueda depositar mi energía y ver que lo que logro Lo que genero para fuera de mí Vuelve de forma gratuita ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo la interesa como para sentirme fuerte Y mi deseo queda en la vida del otro Porque el otro lo absorbe No tengo salida Quedo entrampado Cuando alguien puede fortalecerse a sí mismo Y empezar a proyectar hacia afuera Construye su deseo más allá De quedar pendiente O con la mirada puesta solo en el otro Es como siempre decimos Hay que trabajar en soltarle la mano Al que me está sujetando tan fuerte Que no me permite ver que mi vida Va más allá de la vida de él Claro, claro Sí, pero es un trabajo Es lo que decimos siempre Tenemos que recurrir a ayuda profesional para esto Sí, y a las entidades que están trabajando Y que se abocan a resolver situaciones Que tienen que ver con la violencia Porque la violencia de género Nosotros sabemos que quizás Quienes más afectadas están son las mujeres Porque son obviamente más vulnerables y más débiles También existe la violencia hacia el hombre Pero también quienes más padecen la violencia Son los niños y los hay Sí, qué tremendo Porque son quienes crecen en un contexto En donde lo que visualizan Es absolutamente tormentoso Y además en el hecho de identificarse Con algunas de las figuras Si se identifican con la más vulnerable Sufren y pasan situaciones críticas Pero si se identifican con la más fuerte también Porque la fortaleza es ficticia Solo se sostiene en la medida en que yo Puedo someter al otro Agredir al otro Entonces si es real Que la persona que es víctima de violencia física o psíquica Es quien tiene muy baja estima personal Quien en su historia No ha podido armarse Nosotros siempre decimos que la psique es como un rompecabezas Que se va armando Quien ha padecido mandatos Que lo condenan a quedar sumido en el otro Porque no puede consigo mismo Y esto es lo que hay que trabajar y revertir No es una tarea sencilla Lleva mucho tiempo Hay que trabajar con otras entidades Con la justicia Con las entidades de salud Sí, y hay que enfrentarlo Porque lo que tendemos a hacer es a esquivar Sí, por eso siempre decimos que cuando hay un familiar Que detecta que alguien es víctima O un amigo O un vecino Sin temor a hacer la disminución Debir ayuda Y bueno, como hemos hablado muchas veces Que el aparato Tanto si ejecutivo, judicial o ejecutivo Tome en cuenta Que efectivamente debe llevarse adelante Que efectivamente deben En general las situaciones de injusticia De no resolverse de manera lógica Y pensando en los que padecen Porque bueno, muchas veces Creemos tener la razón o la verdad Y no escuchamos a quienes están padeciéndolo O quienes han sido víctimas de algún acto de injusticia O de inseguridad Bueno, pedir ayuda, animarse a hablar El silencio es el mejor aliado de la gente Que agrede y que ejerce la violencia O que abusa O que sí, que hace lo que Seguramente más adelante lo vamos a conversar Porque hay un tema que también hay que ver Que es el tema de la violencia cruzada El tema del beneficio secundario Sí, tal cual Que obtiene quien es víctima también de violencia Bueno, todas estas cuestiones que Es importante trabajarlas Porque si no queda todo circunscrito En la víctima y el victimario No, por eso A veces no tenemos que hablar de víctima ni victimario Sino de cómo salir Claro Estando en el rol que estés Digo, de cómo mejorar tu calidad de vida Ser mejor persona con los que nos rodean Y no lastimar a nadie Exactamente Ah, renaí yo Y no lastimar a nadie Pero bueno Y tampoco permitir que te lastime Porque a veces no nos damos cuenta Y creemos que la palabra del otro Claro Creemos que la palabra del otro es absoluta Le damos una sobrevaloración a lo que el otro dice Y no nos estamos dando cuenta De cuánto parte de nosotros Que damos la palabra de quien amamos Porque seguramente sí, es así El tema es desentrañar ese amor Exacto Encontrar el origen, ¿no? Exacto Y me pone caritas Gracias Maricel por haber venido Gracias a vos Y a todos los que acompañaron todo este proceso Y acompañan A los que han tenido paciencia y tolerancia Para estar esta semana sin ver Sin, claro Es los que no tuvieron terapia esta semana Pero bueno Pero bueno, sepan entender Porque Maricel es un ser humano también Claro Y tiene problemas Y tiene cosas Y tiene cosas para resolver Y tiene mamás que están operadas 1548-0887 El teléfono de nuestra psicóloga Que no tiene lugar Porque aparte yo cada vez Le mando más gente Pero bueno Llámenla cualquier cosa Si es así como muy urgente Las va a atender Digo yo Y vamos a seguir hablando de este tema En un ratito nada más Con las chicas que acaban de llegar Vamos a hablar de Es un departamento Sí Muy interesante Es un departamento Desde la justicia Es un departamento Es una oficina de la mujer Una oficina de la mujer Creada desde el Poder Judicial Está buenísimo Buenísimo Me dijo Dani Que están trabajando súper bien Ahora vamos a hablar De qué se trata Para seguir sumando herramientas Para que vos Que nos estás escuchando Y que no sabés a quién acudir Tengas la opción De acercarte Y de ser escuchada Contenida ¿No? Sí, exactamente Informada acerca de estos temas Gracias amiga Por haber venido